Hola, bienvenidos a mi canal de cocina fácil. Vamos a batir un huevo que lo vamos a incorporar a la mezcla de carne. Hoy vamos a hacer unas albóndigas kinder, que es como yo las llamo para que a los peques les encanten. Vamos a hacerlas de forma saludable, pero que estén súper ricas, que era la opción que elegisteis en comunidad. Aquí tenemos 400 gramos de carne picada, la mitad de cerdo y la mitad de pollo. Podría ser pavo y pollo, cerdo y ternera, solo cerdo, solo pollo, en fin, lo que más os guste o lo que tengáis. Salpimentamos al gusto y añadimos el huevo batido. Vamos a preparar lo que son unas albóndigas sencillas, pero le vamos a añadir un poquito de especias para darles un sabor más potente y más rico. Para cambiar el color y que no tenga un color blanquecino, le vamos a añadir un poco de cúrcuma, una cucharadita sería suficiente. Cebolla en polvo, así los peques no se encuentran los trozos de cebolla, que ya sabéis que a algunos no les gusta la textura suave que queda de cebolla. La cantidad un poco al gusto, una cucharadita, una cucharadita y media, un poco de ajo en polvo, por el mismo motivo, para que no se encuentren los tropezones, pero tendrá todo el sabor, y perejil fresco picado. El perejil, por favor, que siempre sea fresco, si no, no hace falta que le pongáis. Podéis sustituirlo por cilantro si os gusta más, por hierbabuena, por albahaca. Mezclamos bien. Ahora lo que tenemos que conseguir es que todas las especias y todo el huevo, el perejil, se mezcle bien. Para amalgamar la masa y conseguir darle forma, añadimos puñados de pan rallado. Dos o tres puñados con nuestra propia mano serán suficientes. No hemos de tener la masa muy compacta, simplemente lo suficiente para poder formar unas albóndigas perfectas. Si le añadís demasiado pan, quedaría seco. Nos humedecimos un poco las manos para hacer las albóndigas. Cogemos una porción, la aplanamos y ponemos en el centro un huevo de codorniz cocido. Cerramos bien, la boleamos para darle la forma de albóndiga. Como veis, salen unas albóndigas bastante hermosas. Y las vamos colocando en una bandeja de horno con papel de hornear. El mismo procedimiento. Con esta cantidad de carne nos salen 12 albóndigas. La boleamos y albóndiga lista. Aquí las tenemos listas y las vamos a hornear a 200 grados con el horno arriba y abajo durante 25-30 minutos. Simplemente las vamos a pintar con aceite de oliva virgen extra. Es el único aceite que van a llevar. Por eso os decía que son saludables. Y os aseguro que quedan buenísimas. Ese es el resultado. No me digáis que no tienen pintaza. Y las podemos acompañar con una salsa de tomate, como va a ser mi caso, con ketchup, con mayonesa, con la salsa que más os guste, con una salsa de yogur. Os aseguro que los peques cuando abran la albóndiga y encuentren el huevo dentro van a alucinar. Espero que os haya gustado, que me digáis en los comentarios qué os ha parecido, qué nuevas recetas queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un besito!